El DEPRECAN es la detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid. Es un programa diseñado para hacer un diagnóstico precoz de los cánceres. Las mujeres, por el hecho de ser mujer y tener mama, pues tienen que hacerse un seguimiento, un cribado, porque se puede detectar precondentum cáncer de esta manera. Fijaros que una de cada ocho mujeres va a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Si todas las mujeres hacen una amorfia de cribado, en concreto en Madrid es cada dos años, entre los 50 y los 70, pero la idea es ampliarlo. En un futuro no lejano se va a ampliar por debajo y por encima, es decir, empezando por los 45 y acabando los 75. ¿Por qué? Porque, por desgracia, cada vez hay más cáncer en mujeres jóvenes y, por otra parte, las mujeres mayores de 70 o 75 años están muy bien. Pueden beneficiarse de esta prueba y, por tanto, de una cirugía bien hecha y, por tanto, ya no son personas tan mayores, en definitiva. De modo que, haciendo esta prueba periódicamente, detectamos cánceres. De cada mil mujeres, 5, 6, 7 cánceres. La mayoría de las mujeres son normales, es decir, 995 son normales, pero hay 5 cánceres en esas mil. Y los radiólogos tenemos que intentar buscar esos 5 cánceres. Además, este programa tiene una cosa muy interesante, que es que se hace una doble lectura. O sea, no lo leen según radiólogos, lo leen dos radiólogos. Si uno no lo ve, lo ve el otro. Y en un futuro se va a implementar la inteligencia artificial, que nos va a ayudar también a detectar los cánceres. Incluso nos va a priorizar las mamografías. Imagínense, pues nos dice, de esas mil mamografías, empieza por esas 200, nos dirá la inteligencia artificial, porque esos 5 cánceres que buscas están ahí. Olvídate de las 800. Entonces, diriges un poco el foco, ¿no? Y esas primeras 200, estudia las primeras, y además con mayor hincapié para buscar el cáncer. Estamos muy ayudados por la tecnología. Los radiólogos dependemos de la tecnología, de buenos mamógrafos, buenos ecógrafos, buena inteligencia artificial, buenas resonancias magnéticas, y luego, pues también, sobre todo, la experiencia. Cuando llevas muchos años haciendo mamografía, eres capaz de detectar lesiones más pequeñas.